YouTube clan 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 Suscríbanse a YouTube clan Activen la campana de notificación Apoyen el proyecto Que la que hay mi gente Ustedes saben que lo que el YouTube Clan anda entrevistando a todos los artistas que representan el movimiento urbano. En esta ocasión quisimos hacer una excepción, hasta que no sé, no sé, no sé hasta qué punto es una excepción porque él está aquí en República Dominicana y está colaborando con un artista dominicano. Asuntino. Asuntino, hermano. Gracias a Dios. Gracias por la oportunidad, Asuntino. Bien, bien. ¿Y ustedes cómo le va, cómo le va el proyecto? Estamos bien, hermano. Mira, Asuntino, para comenzar, cuéntale un poco a las personas que no saben de tu historia, yo sé, pero el público no sé, yo sé que tú eres venezolano, que empezaste una carrera desde allá, y todo eso. Cuéntale un poco de tu historia, a ese público dominicano que quizá no todos conocen tu carrera. Bueno, yo comencé mi carrera en el 2015 y gracias a una persona que radica aquí mismo en República Dominicana, le informó a la compañía Business y fue la que me brindó ese apoyo, pues, ¿me entiendes? Pero nada, siempre echándole bola a la vaina, ¿me entiendes? Desde un inicio, este, y nada, pues, en el inicio real no fui aceptado por la gente, ¿me entiendes? O sea, yo tuve que caminar muchos kilómetros para que me pudieran grabar una canción y siempre me decían que no. Después que fue que hice la controversia, la vaina, que me metí a terror, todo el mundo después me empezó... Tú empezaste cantando independientemente, ¿tu nombre siempre ha sido Asuntino, tu nombre artístico? No, mi nombre antes se llamaba M11, ese era el nombre que yo tenía puesto, M11, que me lo puse fue porque a los 11 empecé a escribir mis canciones, empecé a rapear, y la M por mi abuelo que murió, ¿me entiendes? Que se llamaba Modesto Andarse, entonces por eso que me puse M11. Pero como que el nombre no cuadraba mucho y el productor que me grabó el primer disco fue que me puse Asuntino y me quedé Asuntino y ya me quedé así. Tú dijiste que muchas personas no te la querían dar porque no te la querían dar. ¿Por qué tuviste que hacer una controversia para que te prestaran atención, básicamente? La controversia realmente no lo hice yo porque me dio la gana de hacerlo, sino que fue por mucha gente que me pusieron comparándome con el pana, pues, ¿me entiendes? Te etiquetaron como la reencarnación de Cancerbero. ¿Te consideras tú la reencarnación de Cancerbero? Claro, porque no hay más nadie que hace lo mismo que yo hago, pues, ¿me entiendes? O sea, yo sigo una línea, yo sigo el legado de Cancerbero y siempre lo he seguido, pues, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la gente, no a todo el mundo le llega. Pero tú no, no, ¿tú iniciaste así con ese mismo flow o luego de la muerte de Cancerbero tú seguiste ese mismo legado? ¿Qué cambio en ti? Yo seguí el mismo legado, ¿me entiendes? Mira, muchas personas entienden que tú dices que cuando Cancerbero murió, Dios tenga en su Santa Gloria, algo cambió en ti y que tú sientes como que Cancerbero vive dentro de ti luego de eso o simplemente lo que tú quieres decir es que tú estás representando a Cancerbero. ¿Cuál de la dos? Yo estoy representando lo que es la música de él, ¿me entiendes? A través de mí. O sea, a través de mis letras. No somos, no somos, como te digo, el mismo cuerpo, ¿me entiendes? Pero yo tengo la misma vaina, pues. Los mismos ideales. Exactamente, los llevo. Lo que pasa es que yo le he dado al público canciones diferentes para que ellos entiendan que yo puedo ser versátil en cualquier momento. Pero la línea va a ser rap porque yo cuando me metí fue con rap, con ciencia y así fue que me descubrí. ¿Y no piensa volver a trabajar en la Plaza de Venezuela? ¿Cómo? No piensa trabajar nuevamente en la Plaza de Venezuela, en la música. O sea, hacer música para el público venezolano, ya que hay un mercado y allá está Capela matando a la tele internacional, el Neutro Short. No, claro, claro. No, no, no. Seguimos trabajando, tú sabes. Pero, ¿cómo te digo? Hay que darle tiempo al tiempo para que la gente me vaya absorbiendo un poco más, ¿me entiendes? Porque al principio fue odio, que cuando yo me metí, o sea, eran 3.000 comentarios todos negativos y yo me decía, ¿pero por qué la gente me odia? Me odian por muchas cosas que yo he dicho también, porque yo también dije que no conocía al pana y no tenía que haber dicho eso, ¿me entiendes? Yo le pedí disculpas a los fanáticos porque soy ser humano como cualquier otro y uno comete errores, ¿me entiendes? ¿Tú entiendes que muchas de las cosas que hiciste en el pasado fueron actos de inmadurez? Sí, sí, sí. Y te arrepientes de todo eso. Claro, claro, porque hay tiempo para madurar. Porque ahora tú, ahora tú quieres venderte nuevamente, asumiendo ya que todo eso fue un error y ya dejando claro que tú lo que quieres es representar el nombre de Cancelbero. O sea, el legado. Y mantener el legado de Cancelbero. Y mantener el legado de Cancelbero que no se ha mantenido todavía, no hay nadie que ha hecho rap, sino hay un grupo de gente que hace puro trap, pero no siguen los mismos ideales, pues me entiendes, o sea, se desvían de lo que Cancelbero le dio a entender al público, ¿entiendes? ¿No piensa Asuntino más adelante hacer otro tipo de música, otro ritmo, solamente rap? ¿Te mantendrá haciendo rap siempre? Bueno, sea lo que Dios quiera, ¿me entiendes? Porque hay muchas puertas que se pueden abrir y uno no sabe qué es lo que es. Pero yo lo hago también, lo hago por mí y lo hago por mi familia, ¿me entiendes? O sea, yo estoy haciendo mi diligencia como quiera, esto realmente se ha convertido en un negocio, yo no sabía del negocio, hasta que una persona llegó hasta donde yo estaba en este momento, o sea, recapacitando y diciendo pero bajás a la música, o sea, tú puedes amar lo que tú haces pero también tienes que darte cuenta que es un negocio. Claro, ¿y cómo decide Asuntino llegar aquí a República Dominicana? O sea, ¿por qué no le diste continuidad a tu carrera desde Venezuela si tú eres venezolano? Claro, no, lo que pasa es que yo estaba firmado por la compañía, entonces, imagina. Decidieron traerte para acá. Claro, entonces mira, llégate para acá porque aquí tienes todo, acá tengo mi estudio de grabación, no entiendo, puedo grabar a cualquier hora, incluso estoy grabando un disco que va a salir muy pronto por el favor de Dios y nada, una línea de hip hop. Asuntino, ¿tú no le has escrito una canción sobre lo que está pasando en tu país Venezuela, la situación política que está pasando allá? Sí, hay varias canciones. ¿No tienes razas sociales dedicándolo a Maduro, esa gente? No, realmente no. ¿Quieres enfocarte en una línea diferente y no hacer temas sociales? Yo hago cualquier tipo de tema, que se refiere al mundo, o sea, yo no me limito, o sea, yo puedo hacer lo que sea, entiende lo que te digo. Como consejo yo te daría que si tú hicieras, si tú te vas por la línea comercial con tu estilo, que valga la redundancia, ya me he hablado de eso, es muy parecido al estilo de Cancerbero, o sea, si tú hicieras temas sociales, ahí tú estarías llevando más allá lo que es el legado de Cancerbero. Claro, claro, porque eso es lo que venimos trabajando desde el principio, ¿entiendes? Lo que pasa es que por mi madurez yo no la entendía, yo no caía en tiempo, ¿me entiendes? Porque o sea, yo venía con un chile allá porque yo vengo de un sitio, un círculo de negatividad, donde existía un sicario en la esquina, ¿me entiendes? donde existía un pana que me decía vamos a trabajar, pero tú sabes que son cosas que no puedo estar hablando mucho porque... O sea, que antes de la música tú eras de la calle, tú la callejero. Estaba metido en la calle y estaba perdido, ¿me entiendes? Entonces, yo tuve una revelación que era que, mira, mano, si tú te vas a meter por la calle, tú sabes que no va a haber escapatoria, te pueden matar, te pueden hacer lo que sea, o agarrar la música, hablar bien, ¿me entiendes? O sea, hay que la gente entienda que el camino, el camino incorrecto no se debe tomar, sino el correcto, ¿entiendes? ¿Qué significado tiene algunos de tus tatuajes? Que yo, fijándome, te vemos un elefante, te vemos un AK-47, ¿tú has quitado una vida alguna vez antes de ser cantante? No. Tú eras ampa, tú eras ampa, real allá. ¿Qué significa el AK-47 que tú tienes en el cuello? Sí que tengo tatuajes acá, no, es un símbolo de guerra, ¿me entiendes? Porque yo vengo de un lugar de guerra, por eso fue que yo me lo hice, ¿me entiendes? Por todos los caídos, por toda la gente caída y todos los que estaban en mi casa. ¿Han matado muchos amigos tuyos en el pasado? Sí, me lo han borrado el mapa, ¿me entiendes? Entonces, son cosas que me hicieron entender, mierda. Yo me eché para atrás, yo dije, coño, ya va, pero hay una vaina aquí que yo tengo que estar claro, si sigo lo mismo paso de ello, voy a ir también para lo mismo, ¿me entiendes? Para salirnos ya un poco de la nostalgia, de los temas así, medio melancólicos, ¿cuál es artista de Venezuela tú admiras del movimiento de rap venezolano? El único artista que yo admiro y admiraré siempre es a Cancerbero. No, independiente porque Cancerbero ya la vieja te estoy hablando ya de Acapela en otro show, No, es que yo sé por la pregunta pero te voy a decir que es Cancerbero. Ninguno de ellos te merece el amor. tú no tienes ningún tipo de acercamiento con Acapela. Desde el principio yo pedí apoyo, ¿me entiendes? Porque yo vengo de una isla, yo no vengo del centro de la locura de Venezuela que es Caracas, ¿entiendes lo que te digo? O sea, yo en el principio cuando yo cuando decidí meterme en esto porque de lleno, ¿me entiendes? a decidir yo grabar un disco con todo el sacrificio del mundo, yo pedí apoyo y mucha gente me lo negaron. ¿Tú sientes que Acapela te negó el apoyo? Todo el mundo. Apache también. Cuando yo le tiraba a todos esos tigres me dejaban en visto porque me veían pequeño. Es que tú sabes que esto es un negocio, tú mismo lo acabas de decir. Esto es un negocio pero en ese momento yo no lo entendía porque yo estaba comenzando. Y del movimiento dominicano, ¿qué artista te llama la atención si me decimos ahí? Ese pana lo hace bien. No importa el género que es. Sí, no importa. Urbano estamos hablando. No voy a decir Romeo. El tema urbano aquí abarca lo que es Dembow y Rato. ¿Por qué no escuchas su bachatequera? Ahorita viene y dice no, Nadine Atacha, Romeo, claro. Ahí sí. Mira, el alfa que siempre se ha mantenido que yo le voy a dar su respeto porque el tipo es un empresario, sabe trabajar. ¿Tú te imaginas un Dembow ahí de Asuntino con el alfa? Brutal. ¿Te atreverías? ¿Te atreverías a montarte en un Dembow? Asuntino Yo no me atrevería, yo lo hago. ¡Ay, coño! O sea, yo te digo, yo no me limito, ¿me entiendes? O sea, yo voy a seguir siempre la línea de hip hop que yo siempre he ido marcando, el rap, ¿me entiendes? Porque yo no voy a dejar de ser rapero. O sea, yo no voy a dejar de ser rapero porque imagínate, o sea, tengo que, yo nunca decidí en mi vida ser rapero, pero fue la vida que me puso ahí, ¿me entiendes? Porque yo realmente yo quería ser artista pop, yo quería ser un cantante pop como un Chris Brown, una vaina, ¿entiendes? Pero imagínate, Dios, no pone uno un camino que uno ni se imaginaba que iba a estar ahí, ¿entiendes? ¿Has escuchado la música de Rochi RD que ahora mismo es la cara del rap que fue que le dio fuerza nuevamente a lo que es? Un animal, el pana, o sea, es demasiado duro él. ¿Te gustaría? Claro, es un artista que lleva tatuado a Monkey Blay y a Cirujano. A Juano, sí, es su legado. Un legado, ¿me entiendes? No le vi importancia a nadie, ni a las críticas, entonces yo veo a la persona que está trabajando y yo digo, ven acá, pero esta persona está siguiendo el legado de estos tigres. ¿Y por qué a mí me critican si yo sigo el legado del cancerbero? Lo que pasa es que la comunidad venezolana no está... porque al principio lo criticaron así como te critican a ti, porque ya eso pasó, la gente entendió y él demostró con su talento. ¿Tú has escuchado de Lápiz Consciente, Lápiz Consciente que lo denominan el papá del rap? Claro, siempre lo voy a respetar porque cuando yo empecé a escuchar música, escuchaba a Teo Calderón, escuchaba a un... para mí el papá del rap de la calle que canta Travesías de la calle que es el Prieto y llegué a escuchar a Lápiz porque Lápiz, o sea, Lápiz, como te digo, Lápiz es mundial, Lápiz, o sea, sus líricas, sus letras, trascendió. Pero el comportamiento de ya básicamente retirarse un poco de los medios de comunicación y ya casi no está tirando canciones, incluso Roche R.D. que está presentando ahora mismo, representando. porque Roche es la nueva cara para mí, ¿entiendes? Y Lápiz Consciente es vieja escuela. Pero ¿qué sucede? O sea, ya por cosas de medios de comunicación no te diría nada porque, ¿me entiendes? Esos son cosas que a lo mejor él se quita de eso y saca un álbum, uno no sabe. O sea, hay muchas cosas que tú puedes preparar y la gente ni se da cuenta que tú puedes lanzar un disco en cualquier momento, ¿entiendes? ¿Has escuchado de Decano que es muy respetado también en lo que es el rap? Decano, a mí me informaron de Decano y yo escuché a Decano y yo dije otro, otro que hay que dárselo porque aquí hay mucho talento en este país. Este es un pedacito de tierra pero aquí hay mucha gente que es Honduras, que son unas bestias cantando y son el final. Entonces hay que respetar. ¿Cuál es tu posición política acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, realmente yo soy rapero, yo no soy político. No me interesa nada la política, no me gusta la política, nunca me ha gustado la política, no estoy ni con la derecha ni con la izquierda. para mí eso es como un control que hacen a la humanidad, ¿entiendes? O sea, la política es como un entretenimiento para ellos, ¿me entiendes? Ver que el pueblo sufra, ver que el pueblo esté pasando hambre. Y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen los políticos ni muy de acuerdo con lo que hace a veces el pueblo porque a veces el pueblo tiene culpa de lo que sucede. Ok. ¿Podrías tú tirarle un verso de eso durísimo que tú tienes para que el público del YouTube clan aprecie tu talento? Claro, te lo voy a lanzar en trap para que le llegue. Sí, 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 claro, dale. En el nombre del Padre y Espíritu Santo el diablo pidió mi condena mi arcángel pidió mi batalla me acompañaba donde yo vaya salgo a la calle y me tipo al coser si tomo pastillas libero el estrés pero nada, o sea, son líricas de trap ¿me entiendes? que yo lo asocio hacia mis personas. Tú tienes un gran parecido a Noel AA ¿no te han dicho eso? La voz es por Mayri. Sí, ¿tú sientes admiración por Noel AA? ¿tú lo admiras como artista? todo el que canta yo no trato de parecerme a nadie sino que o sea, no sea, admiración o te gusta lo que está haciendo muy duro el pana o sea, he hecho muchas colaboraciones con artistas internacionales y el tipo o sea, el tipo hablando de eso ¿qué artista aquí en República Dominicana tú le has hecho el acercamiento o te han hecho el acercamiento a ti para hacer una colaboración? He colaborado con R8 he colaborado con el mismo Pablo Pidi ¿cómo? Pablo Pidi es un representante también de lo que es el género urbano a nivel de rap yo he colaborado con Pablo Pidi incluso como dos canciones grabado con él conocí también a La Pedra que es como su hermano La Pedra de los medios La Pedra ¿tú paga una pedra? tenemos algo con La Pedra yo no sé yo no sé por qué le pusen La Pedra pero La Pedra es mío La Pedra es mío tenemos algo tenemos una entrevista guarda y con La Pedra vamos a lanzar en cualquier momento pero ahora oíste estate quieto Pedra que eso viene por ahí Asuntino dale tus redes sociales a la gente y dale un saludo a la gente de YouTube Clan mi gente de YouTube Clan esto es Asuntino hoy y mañana ni siempre mis redes sociales Instagram yo soy Asuntino en YouTube me pueden conseguir como Asuntino y en Facebook arroba Asuntino ya ustedes saben mi gente esto fue el YouTube Clan como Asuntino